Desde el municipio de Chone, estamos trabajando, estamos informando. Gracias en estudios desde la calle Salud Tiojiler, donde el gobierno municipal del cantón Chone se encuentra con los trabajos con la carpeta asfáltica. Vamos a conversar con la señora Olga Valderrama Overa, de 68 años de edad. Ella tiene 40 años viviendo en este barrio. Cuéntenos señora, cómo era antes este sector. Ya antes era el agua al estómago. Llegábamos nosotros mojados del trabajo, íbamos a mis hijos ahí al baipá con agua, con balsa y canoa. Entonces nosotros qué teníamos que hacer, mire enfermos, no enfermos, teníamos que salir. La comida ahí promediándola porque no había ni la plaza, no había no de comprar porque no era, no había comida allá. Entonces por el motivo que estaba lleno de agua. Nosotros luchando, no luchando, ahí haciendo sus tarimitas para poder dormir ahí porque hasta yo antes ahorita agradezco que tengo esta casita. Muchas gracias Dios la viven porque desde antes yo pasaba en una casita de madera haciendo un tarimado para poder dormir con mis hijitos. Nos encontramos con el ingeniero Aquiles Zambrano, director de obras públicas del gobierno municipal del cantón Chone. Cuéntenos, ingeniero, las obras que se están realizando acá en el cantón. Buenos días compañeros, ustedes están viendo un trabajo de asfaltado de las calles que son, corresponden al contrato de 19 calles contratadas, de las cuales ya se están iniciando la colocación de la carpeta asfáltica. En este caso se está construyendo el tercer carril de la calle Salud de Ojiler, desde el paso lateral hacia la calle 24 de Julio. Cuéntenos de parte, hay un interrogante de parte de los habitantes de este sector en cuanto a los cajetines que están quedando con asfalto y otros que están muy altos. A ver, yo le digo a la población que no deben preocuparse. En la primera cuadra de la calle Ítalo-Colamarco, entre la calle Colón y la Salud de Ojiler, ya quedaron abajo los cajetines, pero quedan referenciados, quedan marcados topográficamente. Y si usted va y hace una inspección ahora y sacan una referencia fotográfica, usted ve que ya se marcaron y está hecho cortado el asfalto para subir los pozos, de tal manera que la tapa quede al nivel de la carpeta de rodadura. En todos los casos, ese mismo tratamiento se va a hacer. Chole, capital mundial del cacao fino de aroma. Soy de Chole, de manos blancas, de gente...